¡Suscríbete! A la Facultad de Derecho Que está buenísimo Tiene ropa de niño De hombre De dama Así que espectacular Un beso a Jackie A Florencia también Un beso grande Y muchísimas gracias También para tú Que está de liquidación Todo el mes de agosto ¿Ah, sí? Sí, 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 Fabricio Y Jessica Que siempre está tiendo de novela Así que está de liquidación Todo agosto 18 y convención Viene genial Cuénteme qué tiene para mí Tenemos muchas informaciones Eduardo Martín De carnaval Así como también de espectáculos A ver, de espectáculos Y también tenemos un enigmático Que dará que hablar Primero espectáculos A ver, ¿le parece? Primero quiere espectáculos No, capaz que le cambie el orden No, para nada El orden de los productos ¿Cómo dice? El orden de los factores No altera el producto Así que no hay ningún inconveniente Pero sí, para los espectáculos Vamos a dar la siguiente información Mañana Atención, porque esto es bien importante Mañana domingo 31 de julio En la Sala Citar Rosa A las 18 horas Van a dar un espectáculo Sumamente recomendable La gente de Fermalatos Fermalatos, perdón Les recomendamos a todos Que vayan porque Porque además de disfrutar De buena música Van a poder ayudar Y como siempre decimos El pueblo uruguayo Es muy solidario Nosotros le decimos que vayan Porque va a estar además La conducción de Seba González Los niños no pagan entrada Esto es mañana a las 18 horas En la Sala Citar Rosa Lo recaudado El total de lo recaudado Será destinado Mire usted A la investigación científica Para enfermedades neurodegenerativas Nos comunicamos con la mamá de Valentina Rossi Que es quien está organizando todo eso Para con Iliara Le mandamos un beso grande a su mamá Próximamente van a estar aquí Van a traer un poco de música De lo que se presentará mañana Entonces en la Sala Citar Rosa A ayudar porque es por una buena causa Mañana a partir de las 18 horas Bien Tenemos más espectáculos ¿Usted se acuerda Martín Segovia Que estuvo por aquí en el programa Hace unos sábados atrás? ¿Qué dijo que iba a ser un espectáculo? En el Teatro Metro Bueno le traemos información entonces De Martín Segovia Que va a estar el próximo 16 de septiembre Será el espectáculo En el Teatro Metro Ya están a la venta todas las entradas Y el espectáculo ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo? A Solas Contigo ¡Opa! ¡Qué lindo! Yo ya te digo que con este nombre de espectáculo Las sorpresas que debe de haber en el Teatro Metro El próximo 16 de septiembre Martín Segovia Quien próximamente en unos par de sábados Va a estar aquí antes de justamente este Teatro Metro Para contarnos un poco de este gran show Que estará trayendo aquí a la capital Martín Segovia Un artista que además es muy reconocido Desde Melo Pero en el interior del país Concretamente nos contaba que va a estar en Rivera Muy bien Pasamos de espectáculos Que hay muchos en este tiempo a Carnaval A ver, ¿qué tenemos de Carnaval? Otro espectáculo también No, bueno Pero de Carnaval tenemos pases Que ya se han difundido Porque concretamente Por ejemplo el Conejo Pinto Que nos comunicamos con él Y también así Le dieron la bienvenida Porque cambia de Murga No de categoría Pero sí cambia de Murga Había estado en Los Patos Cabreros El Carnaval Los últimos dos años, ¿no? Pasado Y ahora en donde estará El señor Álvaro Conejo Pinto Será en otra Murga En la Murga Diablos Verdes ¡Qué lindo! Los Diablos le dieron la bienvenida A través de las redes sociales A través de Twitter Hace unos días atrás Y nosotros, bueno Nobleza Obliga Nos comunicamos con ellos Y nos dijeron entonces Que Álvaro Conejo Pinto Será la nueva incursión De la Murga Diablos Verdes ¿Tiene algo de parodistas? Tenemos parodistas Parodistas antiguos Es verdad Antiguos que se vienen con todo Porque bueno Hay que aclarar también Que es un conjunto Que va a estar dando prueba de admisión Capaz que por eso Que están haciendo las cosas Con tanta anterioridad Pero por lo pronto Una figura del humorismo Concretamente que salió en Cirano Estamos hablando de Cintia Patiño Se incorpora a las filas De parodistas Gran pase Gran pase Gran pase Yo creo que la categoría humorista Pierde una figura importante Porque Cintia además Galardonada Y demás Es una persona que Tiene muchísimo carisma Pero lo que yo creo Es que en este caso Los parodistas Adquieren entonces Una gran figura Y en este caso Hablamos de que Quienes las trae a sus filas Serán parodistas antiguos Antiguos Entonces va a tener Entre sus filas A la señora Cintia Patiño Muy bien ¿Alguna información más? ¿Algún enigmático tenía? Tengo enigmático Pero no sé si lo vamos a hacer Para esta salida Pero el enigmático No es de carnaval ¿No es de carnaval? No, no es de carnaval ¿De qué? ¿De la música? De la música Ah, miren Quiero que le diga ahora El enigmático Algo, algo por lo menos Porque acá es mi grupo De producción Le voy a decir hoy Una importante figura De la música Que un importante A ver como lo podemos decir Para que suene lindo Un importante presidente Del Mercosur Le pidió el tema Para utilizarlo En una campaña Presidente del Mercosur Con una figura Uruguaya Que le pidieron el tema Para usarlo en la campaña Sí En una campaña Que van a realizar ¿Campaña política? ¿Y se están trabajando? Bueno, es político O sea que todo tiene Lo que ver Pero es por un bien social Ah, bueno Pero es diferente Es diferente promoción De una campaña política No, político no ¿Qué? Un bien social Bueno, mirá La próxima me lo va a decir No, es confiación No se lo puedo decir Le puedo dar más pistas Le puedo dar más pistas Pero no le puedo decir Que No sabe además No sé, no, no, no No sé esto Me agarró De prevé De prevé Bueno Cerramos Está Ah, quedó Vosquia Berta Está Primera entrega De ella La periodista Indiscreta Vamos a ver Una vida De ella No se lo voy a decir No se lo voy a decir No se lo voy a decir Gracias por ver el video.